Hola, alumnas y alumnos de sexto grado. Les damos la bienvenida nuevamente a Aprende en Casa 3. Y el día de hoy me acompaña el maestro Esteban para su sesión de educación socioemocional. Bienvenido. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo ya muy emocionada por comenzar esta sesión excepcional. Excelente. A mí me da mucho gusto volver a encontrarlos a ustedes, mis alumnas y alumnos. Y bienvenidos a este, su programa, Aprende en Casa Educación Socioemocional. Pero bueno, hoy les voy a platicar que vamos a hablar sobre la sorpresa. Muy bien. Me encanta esa idea. Pero antes de ir con la sorpresa y todo lo que nos tengas preparado, ¿qué te parece si vamos con ajo listo? Vamos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. Ahora, ¿listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Oye, Esteban, y tú nos hablabas de que este iba a ser un programa de la sorpresa. ¿Nos tienes una sorpresa para el día de hoy? Así es. Espera un momento. Antes de decirte, bueno, ¿sabías que la sorpresa es una de las seis emociones básicas? No, la verdad no lo sabía. Ah, pues bueno. La sorpresa es el resultado de un evento inesperado e imprevisto que nos provoca una serie de emociones. Al mismo tiempo también nos permite concentrar la atención ante lo que va a pasar. ¡Hola! ¿Cómo están mis amiguitas y amiguitos de Aprende en Casa? Espero no haberlo sorprendido. El otro día, mi hermanita, que tiene cinco años, me sorprendió muchísimo. ¿Y saben por qué? Porque aprendió a andar en bicicleta sin sus rueditas. ¡Eso me dejó por la boca abierta! ¿Alguna vez ustedes se han sorprendido? Hola, soy Reportina Calcetina y el otro día yo estaba muy sorprendida porque fui invitada especial en el noticiero de El Informativo. Y me dejaron hacer notas. ¡Eso me sorprendió muchísimo! Yo cuando me sorprendo, abro mucho la boca. Así, miren. Y se me ponen los ojos muy saltones. ¿Y a ti qué te causa sorpresa? Amigas y amigos, soy Mishu. Les quiero platicar algo súper sorprendente. Y son los voladores de Papantla. ¿Los conocen? Luego se tiran de un lugar muy alto y van girando. No sé cómo es que no se marean. ¡Son sorprendentes! ¡Guau! Esteban, ¿qué fue ese video? Eso sí que me sorprendió. Pues mira, esa era la idea. Pues de eso trata la clase de hoy. Aprenderemos sobre la sorpresa. Ustedes en casa, ¿te has preguntado qué ocurre cuando se presenta algo novedoso o inesperado? ¿Qué es lo primero que haces? ¡Te sorprendes! Es una reacción natural ante lo imprevisto y es una de las emociones más curiosas. porque no es una emoción ni positiva ni negativa. Es una emoción neutra, la cual dura poco y se transforma en alguna de las emociones. ¡Claro! Supongo que depende de qué es lo que nos sorprendió, ¿no? Si es algo bueno, pues nos pone felices. Y si es algo malo, nos asusta o nos pone tristes. Exacto. A ver, María, ¿qué te parece si me cuentas alguna vez que te haya sorprendido? ¡Claro! ¡Uy! Te puedo decir la más reciente. Venía caminando para acá y de repente en una casa empezó a ladrar un perro. Pero horrible, no sabes cómo empezó a ladrar y no me lo esperaba. A ver, a ver, ¿qué te parece si intentamos recrear el momento? Por ejemplo, un poquito más para atrás, tú vienes caminando por la banqueta, tranquila, sin ninguna preocupación, das unos pasos y de repente... ¡Alto, alto! ¿Qué te parece si lo hacemos en cámara lenta? ¿Vale? Ok. Muy bien. Ahora, chequen la reacción de María. ¿Cómo está ahorita? Bien. Es como si estuviera muy asustada. Si se dan cuenta, tiene los ojos muy abiertos. No se alcanza a ver, pero la boca la tiene abierta porque está sorprendida. Tiene las manos así estiradas porque está muy sorprendida. Y se aleja un poco de la fuente del ladrido. Pausa, pausa. A ver, María. Mira, cuéntame, ¿cómo te sientes en este segundo? Pues, me están sudando las manos porque no me lo esperaba y me siento muy alterada. Y siento que se me empezó a acelerar el ritmo del corazón. Y tengo miedo. Sí, te entiendo. Esas son las primeras reacciones que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, miren, es muy fácil de identificar. Ahora, observen a María. Exacto. Tranquilamente. Sigue congelada con esa imagen de sorpresa. Ahora. Bueno, perdón, María. Adelante. Esteban. Oye. Hay que movernos. Hay que movernos. Perdón, María. Lo que les explico va a ser esto. Uf. Ok. Oye, pero justo después de la sorpresa, ya cuando empecé a sentir el miedo, lo primero que noté es cómo se me empezó a acelerar el corazón. Así es. Ese momento de sorpresa hizo que tú, toda tu atención, se fuera hacia algo que interpretaste como una amenaza. Entonces pasó la siguiente emoción, que es el miedo, la cual te impulsó a alejarte y protegerte. Entonces, la sorpresa prepara a tu cuerpo y a tu mente para adaptarse a lo que sea que viene, ¿cierto? Te has ganado conocer la sorpresa del día de hoy. ¡Ey! Pero antes, vamos a ver el siguiente video. Ash. ¡Hola! ¡Carola! 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 ¡Rápido! Tenemos que escondernos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Llegaron unas naves espaciales con unos extraterrestres ¡Y nos quieren abducir! ¡Me llamas y las niñas primero! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? Es un chiste. ¿Es en serio? No, es un chiste. Me sorprendiste de verdad. ¿Sabes por qué te voy a perdonar? ¿Por qué? Porque la sorpresa es una emoción que dura muy poquito en nuestro cuerpo. Mira, ya se me fue. Pero es una emoción muy importante. Es indispensable para poder vivir la vida en bienestar. Me pregunto qué pasaría si un día Carola dejara de sorprenderse de las cosas que pasan a tu alrededor. Yo también me lo pregunto. Carola, 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 te tengo una muy buena noticia. ¿Cuál? Te ganaste la lotería. Ah, qué bueno. Hola, yo soy Carola. Oye, 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 oye. ¿Sabías que las llamas somos muy buenas para escalar? Y es por eso que llegamos muy fácilmente a Machu Picchu. No, no lo sabía. Hola, yo soy Carola. ¡Cuidado! ¡Ahí viene un surimi! ¡Digo, un tsunami! ¡Ah! Ah. Todo le da igual. Qué horrible. Ay, no. Sería un mundo tristísimo. No aprenderíamos cosas nuevas. No sentiríamos cosas nuevas. Hasta estaríamos en peligro constantemente. Todo sería igual. Oh, sería muy aburrido. Afortunadamente hiciste la sorpresa de él. Sí, que como decía antes, duran muy poquito. Y eso es porque rápidamente se convierte en otra emoción. Es como una alerta que nos dice, ojo, aquí hay una experiencia nueva y desconocida. Nueva y desconocida. Sí, hay sorpresas agradables. Como, por ejemplo, cuando te dan un regalo y lo abres y descubres que es un suéter. De lana. También pueden ser desagradables, ¿no? Sí, también. ¡Oh, cuidado, Carola! Tienes una araña en la espalda. ¡Quítamela! Y tiene muchas patas y pelos y muchos colores. ¡Quítamela! ¡Quítamela! Duró poquito, ¿no? Sí, pero también pueden transformarse en enojo. O en miedo. O en asco. La sorpresa, como todas las emociones, tiene una función en nuestra vida. Y es muy importante. importante. ¡Cuidado! ¡Zurimi! ¡Oh, no! ¡Fue alérgico al cangrejo! ¡Oh! ¡Qué tonto! El surimi no tiene cangrejo. Esteban, estuvo increíble este video, pero ahora sí ya no le hiciste mucho de emoción. ¿Cuál es la sorpresa de hoy? Pues la sorpresa es... ¡Sorpresa! ¡Ay, mamacita! ¿Y tú quién eres? Es la sorpresa de hoy. Quiero presentarte a ti y a todas nuestras alumnas y alumnos a la maestra María Luisa Cruz. Ella va a ser parte de esta bonita familia de educación socioemocional de sexto grado. ¡Ay, pues esta sí que es una gran sorpresa! Y maestra María Luisa, ¡bienvenida! Yo soy María, por cierto. Gracias. ¿Puedes decirme, Malú? Estás en tu casa, Malú, pero dinos, ¿cómo te sientes? Para ser honesta, un poco nerviosa, pero muy sorprendida. Nunca había estado en un foro como estos. No tienes nada de qué sentirte nerviosa. Estás aquí en confianza, entre familia. ¿No es cierto, muchachos? ¡Sí! ¿Qué? ¿Esa es la bienvenida de nuestro equipo de producción? Muchas gracias por el recibimiento. Y para arrancar y quitarme. Un poquito los nervios, me gustaría proponerles un juego que a mí me gusta mucho. Se llama El dado de las sorpresas. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se juega? ¡Ay, perdónenme! Perdón que haga esto aquí, pero es que me están avisando de algo. ¿Por qué no ustedes siguen mientras yo ahorita regreso? ¡Sigan, sigan! Permiso, permiso. Pues jugaremos tú y yo. Y las niñas y niños desde casa. Les explico cómo se juega. Primero, tenemos un dado. En cada cara del dado habrá una emoción. Entonces, tú giras el dado y dependiendo de la emoción que caiga, me tienes que contar una anécdota o una sorpresa que se conecte con esa emoción que cayó. ¿Me explico? Claro que sí, completamente. Entonces, yo lanzo el dado primero, ¿no? Y la primera emoción que cayó es la alegría. Ok, muy bien. Una sorpresa que se convierte en alegría, déjalo pienso. Ya sé. Hace poco cumplí años. Ese día me tocó grabar una clase aquí y me hicieron una fiesta sorpresa. Claro que con todos los cuidados fue algo que me hizo sentir muy alegre. ¿Y cuál fue tu reacción cuando viste que salieron con el regalo y te gritaron ¡sorpresa! Así, mira. Mi cara así. No se ve, pero mi boca estaba ¡guau! Sorprendido y sonriendo. Me toca a mí. Me tocó tristeza. Veamos. Un día, como cualquier otro, estaba muy tranquila y recibí una llamada de mi mamá. Me dijo que mi abuelo había fallecido. Fue una sorpresa que me puso muy triste. Lo siento mucho malo. Está bien. No es malo sentirse triste. Es parte de la vida. ¿Quieres seguir jugando? Claro que sí. Bien. Yo lo lanzo. Ah, ya lo tengo. Es el enojo. Ya lo tengo. Un día llegué a la casa y así encontré la puerta abierta. Me habían robado, se habían metido a robar a mi casa y me quitaron todo. La verdad es que me dio mucho coraje. Me imagino. ¿Y qué hiciste con la emoción? Pues mira, me sentía muy enojado por todo lo que se llevaron, pero después de parar, reflexioné. Me di cuenta que afortunadamente eran cosas materiales y que nadie salió lastimado. Esa sorpresa no me gustó mucho, Esteban. Lo sé. A mí tampoco. Hay sorpresas que no son nada agradables, pero hay que recordar que tenemos control de nuestras emociones. ¿Hacemos una más? Por supuesto. Claro que sí. Te toca. Miedo. Está fácil. ¿Recuerdas la última vez que tembló muy fuerte en la Ciudad de México? Claro. Pues me agarró de sorpresa y me dio mucho miedo. Pero eso es lo bueno de la sorpresa. Haces que dejes lo que sea que estés haciendo y pongas atención a lo que haya sido que la causó. Oye, Esteban, ¿y a todo esto a ti qué te da miedo? Ah, bueno, pues la verdad es que a mí me dan miedo los payasos, pero no quiero hablar de eso. Me gustó mucho el juego del dado. De hecho, tú también puedes jugar en tu casa con tu familia. Es cuestión que tomen un dado y le asignen a cada número una emoción. Cada quien lo tira y tiene que contar una vez que alguna sorpresa se haya convertido en una emoción que le tocó. ¡Qué buena idea! Aprender de la sorpresa y la forma en que éstas se convierten en emoción nos ayuda a identificarla y aprender cómo nos ayudan a adaptarnos a la nueva situación que se presente. Claro. Vamos ahora a escuchar este cuento. El mar, el mar, dentro de mí lo siento. Ya solo de pensar en él tan mío, tiene sabor a sal mi pensamiento. Este es un poema de José Gorostiza que siempre me ha gustado mucho porque imaginarme, tener el mar en el pensamiento, ¿se imaginan? Bueno, ya no digamos el mar, que es enorme. Una ola, una ola en mi pensamiento, vivir con una ola. Bueno, lo cierto es que a alguien se le ocurrió esta idea antes que a mí. Imaginó un cuento con esta idea. Nuestro poeta Octavio Paz, escribió este cuento que se llama Mi vida con la ola. Él estaba a punto de alejarse de la playa. Cuando una ola, una ola saltó, se le colgó del brazo y se quiso ir con él. Las demás olas la trataban de jalar con su vestido flotante, pero ella no dio marcha atrás. Saltarina se colgó de su brazo. Cuando llegaron al pueblo, él le dijo que no, no podía ser. La vida en la ciudad era muy distinta. Nada que ella con su ingenuidad de ola se hubiera podido imaginar. Pero ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Así que no hubo manera. Y así, al día siguiente, comenzaron sus problemas. Porque, díganme ustedes, ¿cómo iban a poder regresar a la ciudad en el tren? Él y la ola. Se le ocurrió irse una hora antes, abordó el tren y ¿saben lo que hizo? Vació el agua del depósito, de aquel depósito en el que se servían agua a todos los pasajeros y vació allí a su amiga la ola. Los pasajeros fueron llegando poco a poco, fueron abordando el tren y una señora muy emperifollada, así iba, así toda. Lo primero que hizo fue tomar un vaso de papel para servirse agua de aquel depósito. Y estaba por llevársela a los labios cuando él la empujó. La mujer lo miró sorprendida y bastante molesta. Él se disculpó, no sabía qué hacer, pero en ese momento un niño ya se había acercado y también se estaba sirviendo aquella agua. Y él no pudo hacer nada cuando la mujer dándole un sorbo al agua dijo, ¡ay! ¡Esta agua está salada! Muy pronto todos los pasajeros constataron lo que aquella mujer decía. El agua estaba salada, saladísima. Un hombre lo apuntó con el dedo y dijo, ¡este individuo es el que echó sal al agua! El hombre llamó al conductor, el conductor llamó al inspector que dijo, ¡ah! Con que usted es el que le echó sustancias al agua. El conductor llamó al guardia que al verlo dijo, ¡ah! Usted es el que le echó veneno al agua. El guardia llamó al capitán y así como envenenador de agua se lo llevaron preso. Al final, como no había habido víctimas, el juez le dio su libertad y entonces él pudo volver a la ciudad. Llegó a su casa y sintió como, como un golpe en el pecho, como cuando algo te sorprende y te golpea así en el pecho. Cuando escuchó que detrás de su puerta había cantos y risas. Sí, una alegría que no, 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 no era común. Abrió la puerta y... Ahí estaba ella, su amiga, la ola. Pero, pero ¿cómo llegaste hasta aquí? Le preguntó. Muy fácil, dijo ella. En tren. Cuando se dieron cuenta que simplemente era agua salada, me vaciaron en la locomotora. Fue un viaje muy, muy agitado, pero al final salí como un penacho de espuma blanca. Después caí como una llovizna. Perdí algunas gotas. No, no me ves más delgada. Bueno, a partir de ese día, la vida con la ola era pura alegría. El sol venía a visitarlos desde temprano en la mañana y se quedaba allí hasta tan tarde que cuando salía el sol, las estrellas lo miraban asombradas. Cuando él abrazaba su ola, ella se convertía en un tallo esbelto líquido como de un chopo. Después florecía en un penacho de plumas blancas y luego caía como una carcajada que le alegraba la cabeza a la espalda. A veces ella se extendía infinita como el horizonte. En esas veces él también se volvía un horizonte eterno y silencioso. Pero no siempre fue así. Después de un tiempo, ella se volvía a veces oscura, a veces amarga. Aullaba por las noches. Él entonces le trajo conchas y caracolas y unos barcos veleros para que navegaran. Pero ella, furiosa, hacía aquellos veleros naufragar. Hubo noches en donde aullaba furiosa. Y en las mañanas, con dientes acerados, con lengua corrosiva, roía las paredes, los muros. Él, ¿no? Le trajo peces de colores, pero eso tampoco le alegraba. Y así llegó el invierno. Crudo invierno. La neblina comenzó a cubrir la ciudad y una lluvia helada caía todos los días. Un día nevó. Ese día, él se sorprendió de verla arrinconada sobre la chimenea, como una hermosa estatua de hielo. Entonces, la tomó, la metió en una bolsa de lona y se la llevó. ¿Saben a dónde? Si tú tuvieras una amiga ola, ¿a dónde te la llevarías? Así como estatua congelada. Si una ola te sorprendiera en tu vida, ¿tú qué harías? Bueno, pues yo los voy a sorprender. Los voy a invitar a que ustedes se acerquen al cuento de Octavio Paz o alguna de sus muchas versiones para que se sorprendan con alguno de los finales que a este cuento le han puesto. ¡Ay! Una vida con la ola. Un mar en el pensamiento. ¡Qué hermoso cuento! Claro, y lleno de sorpresas, como cuando la ola los sorprende llegando a su casa. Gracias. Hay que recordar que la sorpresa es una emoción básica que te mantiene atento o atenta. Por eso, invito a todos los niños y niñas para que nos cuenten una sorpresa que hayan recibido, en qué parte del cuerpo la sintieron y, sobre todo, qué emoción les causó. Que la escriban a través de un cuento o realicen un dibujo donde se refleje la sorpresa y la emoción que esta les causó. Exacto. Pero las sorpresas no acaban. Esta es una para ti, para la maestra Malo. ¡No me digas! Ya me dieron ansias y nervios. ¿Qué será? Pues, miren, mientras ustedes estaban aquí dando la clase con el profesor Esteban, yo me puse en contacto con las alumnas y alumnos de sexto y, bueno, mejor vamos a verlo. Me encantó ver a mi maestra María Lisa en televisión. Para mí fue una sorpresa muy grande, la quiero muchísimo. Me encantan sus clases. Es muy dinámica y muy divertida. Una de las sorpresas más grandes que he tenido en la vida fue cuando llegó mi perrito Foxy. Él es muy tierno y es muy hermoso. Y ese día que llegó fue una sorpresa muy grande para mí porque no me lo esperaba. Fue un regalo y no lo sabíamos. De hecho, ese día estaba como un peluchito, no se movía. Pensé que era un peluche. Pero luego se movió y sentí mucha emoción porque al fin iba a poder tener un perrito. La emoción que tuve fue muchísima felicidad. La sentí aquí en el pecho como si se reflejara a toda mi casa y a todos los lugares alrededor de mí. Pues cuando me invitaron a formar parte de un proyecto de fuerzas básicas y me sentí muy alegre. Mucha felicidad porque me empezó a latir el corazón y pues fue una felicidad muy grande. ¡Guau! ¿Hicieron eso para mí? ¡Qué bonita sorpresa! ¡Muchas gracias! Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy de la clase y qué gusto estar de nuevo con ustedes, alumnas y alumnos. Y a mí también me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar y qué sorpresa conocer a la maestra Malu. Nos vemos en la próxima clase. Por hoy hemos terminado con el dado de las sorpresas, sexto grado de primaria. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.c.gov.mx Siempre fui una niña muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o esta delegada de las Naciones Unidas. Nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que tomé. Ahora, diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Vamos! ¡Gracias!